Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes, les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central, hoy tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes, así que preste atención a nuestros titulares de hoy, martes 14 de enero. El presidente Lenín Moreno viajó a Guatemala para asistir a la posesión de Alejandro Yamatey como mandatario de la Nación Centroamericana. El jefe de Estado ecuatoriano cumplirá varias actividades. La empresa minera Ecuacorriente entregó al gobierno nacional 15 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas. Cuenca arranca el 2020 con eventos y proyectos para celebrar su bicentenario de independencia. Los turistas que lleguen a Galápagos podrán disfrutar del espectáculo que brinda el volcán La Cumbre, en la isla Fernandina, desde los cruceros navegables. En marzo concluirá el proceso de regulación de taxis en Quito. 8,656 taxistas siguen habilitados para continuar en el proceso. En lo internacional en México, las autoridades localizan una fosa con 29 cuerpos inhumados de manera ilegal. El hallazgo se da en una zona en donde ya han sido encontrados más de 150 cadáveres en tres fosas más. En los deportes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó al holandés Jordi Krayu, nuevo director técnico de la selección absoluta y al nuevo logotipo. Arrancamos el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, viajó este martes a Guatemala para asistir al cambio de mando de su homólogo, Alejandro Yametei. A las 17 horas, hora de Ecuador, está planificado que el jefe de Estado haga un saludo protocolar junto a Yametei y mandatarios de otros países. El jefe de Estado, Lenín Moreno, salió la mañana de este martes desde Quito hasta el aeropuerto Mariscal Sucre y abordó el avión que lo llevó a Centroamérica, donde asistirá a la ceremonia de cambio de mando del presidente de Guatemala, Alejandro Yametei. La ceremonia se desarrollará en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la ciudad de Guatemala. La ceremonia se llevará a cabo a las 15 horas, hora de Ecuador. A las 5 de la tarde, hora ecuatoriana, según la agenda oficial, el presidente Moreno tendrá un encuentro formal con su homólogo guatemalteco y en la noche una primera reunión bilateral. Las actividades del jefe de Estado se extenderán hasta este miércoles, donde mantendrá reuniones con empresarios de Guatemala. La comitiva oficial la integran en la titular del Comité Interinstitucional Plan Toda Una Vida, Rocío González, el canciller José Valencia, el ministro de Economía Richard Martínez, el secretario general de Comunicación Gabriel Arroba y el embajador en Guatemala, Francisco Aguirre. Javier Ceballos, Medios Públicos. 15 millones de dólares por concepto de regalías anticipadas entregó la empresa minera ecuacorriente al gobierno ecuatoriano. Los recursos serán invertidos en las comunidades cercanas al proyecto Mirador. En total, se adjudicaron 100 millones de dólares. Las operaciones de uno de los proyectos mineros más importantes arrancó. Se trata de Mirador en la provincia de Zamora, Chinchipe. 1.276 millones de dólares se han invertido generando 2.500 empleos directos y 8.000 indirectos, modificando con ello la realidad de las comunidades donde se asiente esta mina de cobre. Las nuevas guías nos han traído más comercio y turismo, pero sobre todo nos hemos dado a conocer en el mundo. El material minero aún está en proceso de explotación, pero las regalías por sus ventas ya han sido invertidas en la población, principalmente a través de proyectos de salud, educación, saneamiento, entre otros. Un aspecto que a criterio del vicepresidente Otto Sonel Hosner debe determinar la visión que a futuro tome el Ecuador por su gran potencial. El promedio de oro por tonelada de roca en el mundo es de 3 gramos. En fruta del norte es 12. Eso sí que todo esto se hará con el cuidado ambiental para que el impacto sea el menor posible, algo que precisamente reconoce está siendo la empresa ecuacorriente en el Ecuador. EXA siempre mantiene relaciones armónicas entre la mina y el medio ambiente, entre la empresa y las comunidades. Motivo por el cual en el país se pide que al hablar de minería se lo haga de forma técnica y no pensando solo en intereses políticos. Lo que hemos denominado un pacto social energético. Queremos ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Para eso hay que tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero correctas. Los 15 millones adjudicados por ecuacorriente son la cuarta entrega de estas regalías, cuyo valor total asciende a 100 millones de dólares. Alec Llanos, Medios Públicos. 220 millones de dólares para los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón es el monto de inversión social para garantizar la atención de programas y servicios a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores durante el 2020. En el marco del Acuerdo Unidos por la Inclusión se firmaron 105 convenios para 65 organizaciones de la Zona 8. En el sector de la Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, se realizó la firma simbólica de los acuerdos que garantizarán mayor cobertura en servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así lo destacó el ministro Iván Granda. Este efecto establece el compromiso con el gobierno, son 26 millones de dólares más que el gobierno nacional dará a Guayas para temas de protección social. Desde la perspectiva de la política pública de protección a infancia, a adultos mayores, a personas con discapacidad, genera que trabajemos con mayor esfuerzo. Mella Peralta es habitante de la zona. Su hijo tiene parálisis cerebral y destaca el apoyo recibido por la cartera de Estado. Él hasta ahorita ya tiene tres años, con cuatro meses, no gatea, no se sienta y me están ayudando con la terapia física y las demás cosas para mi niño. Son 105 convenios firmados con 65 organizaciones de Guayaquil, Durán y San Borondón. El director del proyecto salesiano, Esteban Ortiz, y el presidente de la Fundación Sin Barreras, Bolívar Mendoza, renovaron estos acuerdos por los servicios de calidad brindados a niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Favorecemos el desarrollo de la comunidad local, acompañando a las organizaciones existentes y colaborando en la recuperación y desarrollo de la cultura. Cubrimos parte de lo que es alimentación diaria, parte de lo que es medicamentos diarios, e inclusive también de los propios tutores, porque, acuérdemos, como una casa hogar, se requiere mucho presupuesto para aquello. ¿Qué más que esta gran ayuda de la firma de convenio en este día? Muy memorable, por supuesto. En 2019, el presupuesto de esta cartera de Estado fue de 1.126 millones de dólares. En 2020, es de 1.400 millones de dólares, que son destinados de manera integral a los grupos de atención prioritaria. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Ahora nos trasladamos a Cuenca, que se prepara para festejar su bicentenario de independencia y arranca con una serie de actividades este 24 de enero. El burgomaestre cuencano, Pedro Palacios, tiene varios proyectos con miras a repotenciar el desarrollo de la Atenas del Ecuador. Cuenca celebra su independencia cada 3 de noviembre y este 2020 se cumplen 200 años de su gesta libertaria, por lo que han planificado igual número de eventos y proyectos que van desde lo económico, urbanístico, cultural y turístico. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, anunció que el Comité Operativo de la Junta del Bicentenario arranca con su plan este 24 de enero. También empresariales, universitarios, en fin, un cúmulo realmente de actividades durante todo el año y eso nos va a permitir en abril y sobre todo en noviembre realmente festejarle a nuestra ciudad como se lo merece. En materia económica, el Cabildo también espera concretar los créditos con las multilaterales y el apoyo gubernamental. Se ha avanzado de una manera importante con la CAF, con la cual esperamos conseguir un crédito. Previo a eso, con el aval soberano, estamos a la espera que nos entregue el gobierno nacional. Puntos que se enmarcan dentro del proyecto financiero para el desarrollo de destinos turísticos, anunciados por el presidente de la República, Lenín Moreno. Este es un país de diversidad. Su principal potencialidad, su principal nicho de oportunidad es definitivamente la diversidad. Hemos estado fortaleciendo el turismo que se lo conoce como el MAIS de eventos, de convenciones, congresos. Estamos desarrollando nuevos destinos, nuevas rutas y generando una actividad muy cercanamente con los actores. Otro de los principales objetivos es alcanzar la eficiencia en el sector administrativo. De cada 100 dólares, 87 dólares van para inversión y apenas 13 dólares para gasto corriente. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La bancada del Partido Social Cristiano presentó una demanda de inconstitucionalidad a la ley de simplificación y progresividad tributaria. Se asegura que se violó el procedimiento legislativo al no haberse cumplido con los plazos legales para que se opere el allanamiento tácito de la objeción presidencial a una de las disposiciones de dicha normativa. Hay un atentado flagrante a la seguridad jurídica. ¿Y por qué un atentado flagrante a la seguridad jurídica? Porque aquello que no fue tratado debió de haber entrado en vigencia una vez que se cumplan los 30 días que establece la Constitución para los temas que no son tratados es un veto presidencial. Es decir, a partir del 10 de enero, lo que implicaba que no podía cobrarse ese impuesto a partir del ejercicio fiscal 2019 como lo pretende hacer hoy el Gobierno Nacional, sino que debía contarse a futuro. Eso crea una abierta inseguridad jurídica y es necesario que obviamente lo advirtamos a la Corte Constitucional y este, como máximo estamento de administración y justicia constitucional, repare el mal actuado o el mal obrar de la Asamblea Nacional. El volcán La Cumbre en la isla Fernandina continúa el proceso eructivo. El Instituto Geofísico informa que los flujos de lava no llegan a la costa, mientras el Ministerio de Turismo indicó que este evento natural no representa riesgo para los turistas que pueden observar el fenómeno desde los cruceros navegables. Las imágenes de la erupción del volcán Fernandina, también llamado Cerro La Cumbre, dan la vuelta al mundo y generan interés por estar ubicado en las Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. Sin embargo, según técnicos del Parque Nacional Galápagos, Fernandina es una de las islas más jóvenes de la zona y es árida, por lo que las especies no corren mayores riesgos. En la gran mayoría de erupciones que tiene esta isla, los flujos de lava justamente corren sobre otros flujos de lava que de erupciones anteriores. En este caso, pues no habrían especies que corran un riesgo excesivo, sin embargo, nosotros nos mantenemos vigilantes y en los próximos días estaremos haciendo un monitoreo para ver efectivamente qué impactos posiblemente haya causado esta erupción en Fernandina. El Ministerio de Turismo informó a través de un comunicado que el evento natural no representa riesgo para los turistas que visiten el archipiélago y es observable únicamente para los cruceros navegables de las islas, cuyos itinerarios coinciden con la actividad. La erupción se inició el 12 de enero a las 18 horas con 10 minutos y fue registrada por guardaparques, quienes observaron el descenso de los flujos de lava, los mismos que, según el más reciente boletín del Instituto Geofísico, provienen de una fisura ubicada bajo el borde oriental de la caldera, entre 1.300 a 1.400 metros sobre el nivel del mar. También se observó una nube de gas volcánico a una altura de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel de la fisura. De acuerdo a los datos que nos han dado los guardaparques del Canal Bolívar, aproximadamente a las 4 de la mañana bajó totalmente su intensidad y en este momento solamente hay columnas de vapor. Si bien la isla Fernandina no está habitada por humanos y la dirección del viento lleva el gas hacia el lado opuesto de las islas pobladas, como Santa Cruz, Isabela, Floriana y San Cristóbal, se recomienda permanecer alejados, puesto que se pueden producir explosiones y liberación de gases nocivos cuando la lava entra en contacto con el agua. Adicionalmente, se pueden provocar extensos incendios, como ocurrió durante la erupción de 2007, informan los técnicos. Sofía Montoya, Medios Públicos. Preste mucha atención frente a los altos niveles de radiación solar que se registra en nuestro país. El Ministerio de Educación precautela la salud de los estudiantes. La cartera de Estado dispone que cuando el índice UV se encuentra en los niveles alto o extremadamente alto, docentes, autoridades de la institución educativa deberán evitar actividades pedagógicas deportivas y de otro tipo con los alumnos al aire libre. Estas deberán desarrollarse en espacios cubiertos o provistos de sombra natural. La normativa también detalla que cuando la radiación se encuentre en los niveles alto o extremadamente alto, pues a los estudiantes se les permitirá el ingreso con prendas, accesorios y elementos de protección solar. Estas disposiciones serán obligatorias para las instituciones fiscales, municipales, fiscomisionales y también particulares. Los padres de familia, autoridades y profesores serán los encargados de generar hábitos de protección, como el uso de bloqueador solar, evitar prendas de color oscuro, protegerse ante la radiación solar en los recreos y mantener una adecuada hidratación durante el día. Página web www.ecuadortv.es Ya regresamos con más noticias. Continuamos con más noticias nacionales. La comisión que tramita las reformas a la ley de tránsito debate el componente tecnológico. Este martes recibió a representantes de Cabify para conocer su propuesta. Además, en lo relacionado al trabajo de la policía para el control, en gran parte del territorio se plantea una coexistencia entre las diferentes entidades que participan en este tema. El servicio de taxi que se ofrece a través de plataformas digitales es parte de la discusión del último componente de las reformas a la ley de tránsito. Desde Cabify se puso a consideración de los comisionados las características no solo de calidad, seguridad e implementación tecnológica, entre otros, sino también aquellos procesos que se ajustan a la formalidad del servicio. Cabify está legalmente constituida en el país desde el año 2016 y pagamos impuestos como cualquier compañía normal. Y ya que en la ley tributaria se admite esta posibilidad de servicio, desde la ley de tránsito corresponde definir las características. Se trata de cómo hacemos nosotros para que la tecnología le sirva a los ecuatorianos, conservando el empleo y mejorando la calidad del servicio. Parte de los preceptos que hemos cuidado es que sea el usuario el que decide en qué se transporta. Por otra parte, se aclaró la participación de la Policía Nacional en el sistema de movilidad a nivel nacional. Los tres instituciones puede haber la posibilidad de hacer un convenio para poder tener un mejor control, tanto en tránsito como en seguridad integral en el Ecuador. Por temas de recursos van a seguir coexistiendo los diferentes entes de control en el sistema de seguridad vial. La ministra de Gobierno, María Paula Arromo, coincide con este criterio y da cuenta del trabajo de la institución en esta materia. Pero sí se trata de recuperar el control y la seguridad en las arterias principales del país y hacerlo con claridad, de que cada competencia sea específica, tenga recursos. El informe de la comisión podría ser presentado a mediados del mes de marzo para conocimiento del Pleno de la Asamblea, toda vez que, al momento, se ha avanzado en un 80% de su contenido. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Según la Policía Nacional en Quito, desde 2019 se efectuaron 550 operativos en los que se rescató a 750 menores de edad en situación de mendicidad. El último fin de semana se detuvo a una mujer con difusión roja y antecedentes por trata de personas en cuyo poder se encontraban tres niños. En el momento de su captura, la mujer se encontraba junto a su hijo y dos menores en las calles Isabela Católica y Luis Cordero, en el norte de Quito. Se verificó que tenía una boleta de captura por trata de menores y delincuencia organizada. He detenido porque en el momento que ingresamos el número de nuestros sistemas de ayuda que tenemos de la Policía Nacional, saltó la difusión roja. Ella estaba ya con prisión preventiva, ella tenía ya una boleta por el Horus II. Ella ya fue identificada en un operativo anterior. Tras siete meses de su primera detención, la mujer nuevamente merodeaba las calles de la capital junto a los menores con el único propósito de hacerles mendigar dinero. Y otra vez sacó a su niño y a dos niños más a esta vulneración de mendicidad y trabajo infantil. Pero después de la detención de la ciudadana, quedan algunas preguntas por responder. Si la sospechosa ya tenía una boleta de captura y prisión preventiva tras haberla detenido en mayo de 2019, ¿por qué se encontraba libre y bajo el cargo de menores? Es una de las preguntas que deben responder las autoridades respectivas y lo daremos a conocer en un próximo reportaje. Por ahora, se conoce que la mujer fue trasladada al centro de rehabilitación de La Tacunga. La mendicidad y la trata de menores, una problemática que es una realidad latente en las calles de la capital. Resultados ya, el año anterior, de aproximadamente 550 operativos conjuntos en donde se abordó a 750 menores de edad. Las autoridades solicitan a la ciudadanía, si conocen este tipo de casos, denunciarlos al Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y a través de las redes sociales. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y más información del país, 32 motos y vehículos detectados como robados serán devueltos a sus propietarios y además este trámite será de manera gratuita. Como resultado de la mesa de seguridad organizada por la gobernación del Guayas, se ha acotejado la base de datos de CTE, Policía y Fiscalía para detectar vehículos y motos que están en centros de retención reportados como robados. Resultado de este proceso, se hallaron 20 vehículos y 12 motos. Vehículos, camiones, furgones, camionetas también y motos que han sido robadas y que la víctima, digamos, de este robo no los han podido encontrar. Los 20 vehículos y 12 motos se encuentran aquí, en el centro de retención vehicular norte de Guayaquil. Algunos llevan en este sitio hasta dos años y medio, ingresados por infracciones o accidentes de tránsito. Los propietarios deben seguir algunos pasos para recuperarlos. La policía judicial va a contactar a los propietarios del vehículo, les va a indicar cuáles son los requisitos, cuáles son los documentos que tienen que presentar para justificar que el bien hoy recuperado es de su propiedad. El trámite y el parqueo no tendrán costo y las autoridades se comprometieron a dar agilidad al proceso, lo cual es beneficioso para Bolívar Moreno, uno de los propietarios. Claro, imagínense, cuando sea, tengo un aparato que de poquito a poquito le puedo ir de nuevo arreglando, pero ya no tengo que sacar 3 mil dólares. Se realizará una segunda fase con la base de datos de la ATM. Para lo cual existe ya una base de datos de alrededor de 12 mil vehículos, la cual se encuentra depurándose. Este proceso se realizará cada cuatro meses. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Un científico australiano tiene la cura para el Fosarium raza 4. El experto visitó el Ecuador en el marco de cooperación que el gobierno nacional mantiene con Australia y que busca capacitar a funcionarios públicos, productores y exportadores para contrarrestar la llegada del hongo a las plantaciones bananeras. Según el científico australiano James Dale, el mortal Fosarium ya tiene cura. Ya tenemos una cura para el Fosarium, que son cultivares de Cavendish. Transformaría en un organismo genéticamente modificado porque no se está introduciendo absolutamente nada en el Cavendish, sino más bien se está encendiendo un gen que existe ahí, que tiene resistencia. El investigador de la Universidad Tecnológica de Queensland llegó al Ecuador una vez que el país participara y ganara el proyecto COALAR, que consiste en la entrega de fondos estatales del gobierno australiano, enfocados a dar apoyo de capacitación a los países de Latinoamérica. Analizar ese material aquí en el Ecuador. Y eso pues son costos, digamos que lo trabajamos como parte de un proyecto de investigación y no costaría más que lo que ya cuesta producir normalmente un Cavendish. Esta variedad de Cavendish llega a ser comercial, que al momento no lo es, pues ahí habría un costo extra, pero eso es a lo que estamos trabajando. La gestión de la empresa pública y privada, entre la Unidad de Relaciones Internacionales de Agrocalidad, AEVE y otras entidades, ofrece capacitación a funcionarios, productores y exportadores de la fruta para mantener al país libre del fusarium y en la vanguardia en temas fitosanitarios y zoosanitarios. En los laboratorios de agrocalidad, capacitando a técnicos de la Universidad del CIBE, del SPOL, Centro de Investigaciones, y adicionalmente Iñab. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de hacer diagnóstico aquí en el Ecuador de posibles brotas de fusarium raza 4 y no tengamos que mandar esas muestras al exterior. Mariuxi Buen Año, Medios Públicos. La histórica sequía en el Canal de Panamá impactaría en el costo operativo de las exportaciones e importaciones. Conocido como una de las grandes obras de ingeniería a nivel mundial, los bajos niveles de agua obligan a las autoridades panameñas a imponer restricciones y tasas. A partir del 15 de febrero, los buques que crucen el Canal de Panamá deberán pagar una tasa por el uso del agua. Los cargueros mayores de 38.1 metros de largo y 27.7 metros de ancho tendrán que cancelar un pago fijo de 10 mil dólares. Además, un recargo variable de entre 1 y 10 por ciento por peaje, dependiendo del nivel de agua del lago Gatún. Cifras que incrementarían el costo del uso del canal entre un 15 y 20 por ciento para las navieras y que encarecerían los productos exportables. Pero el problema no es solo económico. La falta de lluvia y las altas temperaturas también obligan a reducir el tránsito. El número de reservas diarias para cruzar pasará de 32 a 27. La sequía es un fenómeno histórico y a falta de precipitaciones en estos dos últimos años, los niveles de agua están muy abajo del promedio, por lo que las autoridades deberán buscar nuevas fuentes de agua subterránea o de plantas de tratamiento, trasvase de ríos, nuevos embalses o desalinizar agua de mar. Por esta ruta marítima pasa el 3.5 por ciento del comercio mundial, principalmente de Estados Unidos, China y Japón, siendo el tránsito más corto para cruzar de una costa a otra. El canal de Suez también es una opción, mientras la ruta del Estrecho de Magallanes son distancias largas y muy frías, principalmente para el transporte de perecibles. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 13 horas con 26 minutos y dos cantones del país apuestan por los scooters eléctricos como alternativa sostenible para la movilidad. La intención es disminuir el uso del vehículo en distancias cortas y reducir las emisiones de CO2. Movilidad sostenible, amigable con el medio ambiente, sin emisiones de CO2. Esa es la principal característica de los scooters eléctricos, una alternativa que han tomado los cantones de Quito y ahora San Brondón para la ciudadanía. Combatir el uso del vehículo, esto va a la par del peatón, de la peatonización de las ciudades. El uso es mediante un aplicativo móvil, disponible para Android e iOS. Tienes que descarregarte la aplicación Jove Scooter en tu celular, simplemente leyendo el código QR del scooter desde tu teléfono puedes activar los equipos. Tienes que hacer el primer empujón con el pie y luego acelerar. Con cinco semanas de operaciones en Quito, se han completado 10.000 viajes en estos scooters. En San Brondón operan desde el 7 de enero y los usuarios dan cuenta de sus beneficios. Va a bajar un poco el consumo de los carros y la verdad es que es bastante divertido. Ahora como hay tanta campaña con el tema del medio ambiente, eso me parece súper chévere. Los scooters son ideales para distancias cortas, de entre 1 a 3 kilómetros, tomando en cuenta algunas reglas de uso. En los lugares donde hay ciclovías, debes circular por las ciclovías. En los lugares donde no hay, tienes que circular por el lado derecho de la calle. El precio es de un dólar los primeros tres minutos y de 17 centavos cada minuto adicional. Quito cuenta con 75 unidades, mientras San Brondón con 50. Se han establecido paradas para estos artefactos de manera estratégica. Hemos dispuesto 25 estaciones en la zona comercial y la zona de oficinas de San Brondón. Y ya se mantienen conversaciones con otros municipios para también implementarlo. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Continuamos con más información aquí en su telediario. La asamblea, aquí vamos con esta información. En Guayaquil se lleva a cabo la audiencia de juicio en la que la constructora brasileña Odebrecht demanda a Petro Ecuador por daños y perjuicios. Ambas partes presentan sus alegatos. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene ahora mismo un informe. Buenas tardes, estoy en el Tribunal Distrital de lo contencioso administrativo número 2 de Guayaquil, ubicado en el edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Aquí se desarrolla la audiencia de juicio en el caso de la demanda presentada por la constructora brasileña Odebrecht contra Petro Ecuador por la terminación unilateral del contrato del poliducto Pascual Escuenca. La jornada inició a las 9 de la mañana, en la que ambas partes presentan sus alegatos sobre las pruebas ya anunciadas. Para que los señores magistrados tengan análisis de todas las pruebas y todos los argumentos que se han presentado de parte y parte, existen 78 documentos de parte de la empresa que se han presentado como descargo de todas las afirmaciones y aseveraciones que hace la... La demanda de Odebrecht bordea los 180 millones de dólares que incluyen la terminación unilateral del contrato, el no pago de algunas planillas y un valor estipulado por la perita contable. El procurador de Petro Ecuador, Marco Prado, indica que estos alegatos serán apelados. Claro, sin duda, sin duda. El incumplimiento de las obligaciones se dan por esas situaciones y por eso se termina el contrato unilateralmente. Nosotros nos hemos defendido con la argumentación técnica, económica y jurídica. Durante la diligencia que sigue en desarrollo se han dado dos recesos. Sin embargo, los representantes de Odebrecht no se han pronunciado, mientras que Petro Ecuador se ha reforzado con abogados externos para este caso. Nosotros hemos contratado efectivamente abogados externos que vienen a hacer un soporte para la Procuraduría que ha estado desde el principio en todo el proceso. O sea, esto no ha habido un descuido de parte de la empresa en defender los intereses del Estado. El poliducto Pascual Escuenca fue adjudicada a Odebrecht. En octubre de 2013, por 369 millones de dólares. Esta obra ha sido cuestionada por sobreprecios, sobornos y fallas en su construcción. Es lo que podemos informar hasta el momento. Ustedes como hacen estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias por tu reporte. Y ahora les contamos que la Asamblea Nacional recibió los informes de rendición de cuentas del defensor público Ángel Torres y del presidente del Tribunal Contencioso Electoral Arturo Cabrera. Durante esta jornada también estaba previsto que comparezcan las presidentas del Consejo Nacional Electoral Diana Tamaint y del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado, quienes presentaron excusas ante la legislatura. Lo propio ocurrió con el Contralor General del Estado, Pablo Sely, quien además es el actual presidente de la Función de Transparencia y Control Social, así como de Diana Salazar, fiscal general del Estado, quienes tampoco acudieron. Vamos a cambiar de tema. A los 25 años de la gesta heroica fue contada por quienes participaron y estuvieron en el frente de la batalla en el Alto Cenepa. En un conversatorio que se desarrolló en el Salón de la Ciudad de Enquito, en su intervención, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, destacó la planificación, las estrategias y política y operaciones que se ejecutaron y también la dotación de armamento que utilizó el ejército ecuatoriano frente al peruano. Esto forma parte de la agenda de actividades para recordar la guerra en la que el Ecuador salió victorioso en 1995. La capacidad de nuestra fuerza aérea, para la época, la mejor fuerza aérea de la región. Contábamos con 10 capir, 12 F1 Mirage, 10 Jaguar y 10 F37. Una de las gestas que representan de forma más brillante para la transformación del espíritu, de la moral y se logra a nivel nacional, integración, moral, motivación, que constituye, como nosotros conocemos, los factores intangibles de poder. El gobierno invertirá más de 12 millones de dólares en los deportistas ecuatorianos que se preparan para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así lo dio a conocer el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo González. Este año los Juegos Olímpicos se realizarán del 24 de julio al 9 de agosto en Tokio, Japón y Ecuador se prepara para su participación. Ha habido un incremento de alrededor de un millón trescientos mil dólares del presupuesto del Alto Rendimiento. La subsecretaría de Alto Rendimiento aspira a conseguir que unos treinta y ocho deportistas ecuatorianos clasifiquen. El primero de julio la organización, la IAF, informa a todos los países sus clasificados. El gobierno nacional, a través de la Secretaría del Deporte, invertirá 12 millones 737 mil 70 dólares con 55 centavos para eventos, equipos, necesidades de los deportistas y entregar incentivos. Este último rubro incluye lo que se destinará a los ganadores. Hay un compromiso del Estado de reconocer el resultado deportivo a aquel atleta que en el sector convencional o discapacidad obtenga medalla de oro 100 mil dólares, medalla de plata 80 mil dólares y aquel que obtiene medalla de bronce 60 mil dólares. Deportes como el atletismo, judo, levantamiento de pesas y ciclismo son algunos de los deportes en los que más se está consignando. Asimismo, en la inversión se apuesta a los Juegos Paralímpicos, con una inversión cercana a los 2 millones de dólares. Tenemos cuatro eventos de clasificación, que son el evento de Cali en marzo, el evento de Caixa, que es a finales de marzo en Brasil, el Grand Prix en Italia y lo que es Portugal en el mes de junio, cerrando el proceso de clasificación el 29 de julio del 2020. Y la fundación denominada Insania Gráfica Taller es una organización de la sociedad civil que tiene por misión contribuir en el acceso pleno a los derechos culturales y sociales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en nuestro país. En el siguiente reportaje le contamos sobre el festival Conafeto Ecos de un mundo invencible. La música traspasa barreras y libera al ser humano al tocar las fibras más sensibles del corazón. Las personas con discapacidad visual nos abren una puerta a los ecos de un mundo invisible a través de la primera edición del festival Conafeto. Los gestores culturales están a la cabeza de la apertura de nuevos espacios de verdadera inclusión de la mano de la música. El proyecto Conafeto Ecos de un Mundo Invisible es un festival pensado para promocionar a cantautores con discapacidad visual. Tiene la intención de abrir espacios en escenarios importantes en donde se visibiliza el talento de estos artistas. El evento se viene preparando desde el año anterior, más o menos desde el mes de junio. Está realizado gracias a los fondos concursables del IFEIC, del Instituto de Fomento de las Artes y Creatividades del Ministerio de Cultura. Entonces ahí empezamos a gestionar este proyecto y desde ahí abrimos la convocatoria para el concurso. Creemos que la inclusión tiene que ser real. Entonces al momento de hablar de inclusión muchas veces se piensa que cumplir un cupo en una empresa y poner a la persona a hacer cosas que tal vez son pequeñas, pensándolo así, ya se hace inclusión. Entonces nosotros hemos pensado en que la verdadera inclusión es que ellos puedan demostrar sus talentos. Son muchas las vivencias de estos artistas, que a pesar de cualquier dificultad, han sabido explotar y potenciar sus habilidades. Más que un reto personal, es un reto de la sociedad, diría yo. Cuando se abren espacios como este es sumamente importante porque es la oportunidad de poder mostrar nuestro talento, de poder decirle a la sociedad, estamos aquí presentes, vean lo que hacemos. Hay muchos músicos con discapacidad visual muy talentosos. Sin embargo, faltan muchas más personas que crean en ellos. Entonces yo creo que más que un reto personal, porque tienes las ganas de mostrarle a la gente lo que haces, también es algo que debe ser complementado con ese reto de la sociedad a que escuchen tu música. Creo que cuando algo se quiere o se tiene un gusto por ella, por ese algo, creo que se hay que poner de parte para poder en algún momento llegar a concretar. Todos tenemos un sueño y creo que siempre es merecedor el buscar esa oportunidad para llegar a mostrar al público cómo uno se siente a través del arte. Mi objetivo es, ante todo, ser una buena intérprete y utilizar la música como una herramienta de transformación. A mí la música me cambió la vida. Quisiera que otras personas experimenten lo mismo. Este viernes 17 de enero en el Teatro Variedades tendremos una muestra de distintos géneros musicales interpretados por grandes músicos con discapacidad visual de nuestro país. Están todos invitados, toda la ciudad de Quito y las personas que estén en ciudades cercanas a asistir el día viernes 17 de enero a las 19 horas 30 en el Teatro Variedades. El acceso es libre, así que esperamos tener el espacio lleno. Carla Larrea, Medios Públicos Las noticias del mundo. Irán efectúa las primeras detenciones relacionadas con el derribo de un avión ucraniano en el que fallecieron 176 personas. Técnicos internacionales participan en las investigaciones. La presión internacional para esclarecer lo sucedido con el vuelo 572 de las Aerolíneas Internacionales de Ucrania logró la detención de los primeros involucrados en el derribo de la aeronave. Este martes, el portavoz del Ministerio de Justicia iraní, Golam Hossein Esmaili, anunció los avances de las pericias. Se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación y algunas personas han sido detenidas. Las investigaciones sobre lo ocurrido se convirtieron en un asunto prioritario para Irán, no solo por las peticiones de Ucrania y Canadá, cuyos ciudadanos fallecieron en el incidente, sino también del pueblo iraní que exige transparencia en el proceso mediante manifestaciones, hechos que llevaron al presidente Hassan Rouhani a prometer justicia. Para nuestro pueblo es muy importante que cualquier persona que haya tenido culpa o haya sido negligente en este asunto sea llevado ante la justicia. El sistema judicial debe formar un tribunal especial con magistrados de alto rango y decenas de expertos. El mundo entero nos está mirando. Es por ello que las autoridades iraníes permiten a los técnicos internacionales participar en la investigación del siniestro, según lo confirmó la presidenta de la Junta de Seguridad del Transporte de Canadá, Kathy Fox. Desde el principio Irán está permitiendo a los técnicos de nuestra Junta de Seguridad tener un papel más activo de la habitual. Por ejemplo, invitando a nuestros expertos a participar en la descarga y análisis del registro de voz de la cabina y de las cajas negras. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad de la Unión Europea advierte sobre los peligros del espacio aéreo iraní y recomienda evitar sobrevolar el país a cualquier altitud hasta nuevo aviso como una medida de precaución. Coralía Pérez, Medios Públicos. Estados Unidos expulsó a cadetes saudíes de luego de una investigación en la que se descubrió que los aspirantes compartieron un contenido yadista antiestadounidense. Todos los cadetes retirados eran compañeros del militar que el mes pasado mató a tres personas en la base naval de Pensacola. Estados Unidos expulsó a 21 cadetes saudíes, todos compañeros del militar que el mes pasado mató a tres personas en la base naval de Pensacola en el estado de Florida. La investigación llevada a cabo tras el atentado descubrió que 17 de los 21 cadetes de esta nacionalidad y compañeros del joven atacante compartieron contenido de carácter yihadista y antiestadounidense en las redes sociales. Además, se identificó que 15 de ellos poseían imágenes de portografía infantil. Según declaraciones del fiscal general William Barr, el atentado cometido por Mohamed Sad al-Samari estuvo motivado por ideología yihadista. Durante la investigación se descubrió adicionalmente que en septiembre del año pasado, el atacante habría publicado un mensaje en el que afirmaba que la cuenta atrás ha comenzado. El incidente en el centro militar de Pensacola acabó con la vida de tres marineros estadounidenses e iría a ocho personas más antes de ser abatido. Como respuesta a esta acción, el Pentágono suspendió el entrenamiento militar de los cerca de 900 estudiantes de esta nacionalidad que se encuentran repartidos en las bases militares de todo el país. Carlos Flores, Medios Públicos. Y la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco encontró una fosa clandestina con restos del menos 29 personas en una zona en donde se localizaron desde noviembre del año pasado otros 80 cadáveres inhumanos de forma ilegal. La Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco encontró una fosa clandestina con restos de al menos 29 personas en una zona donde se encontraron desde noviembre otros 80 cadáveres inhumanos de forma ilegal. Según un comunicado de la institución forense de las 29 víctimas hasta el momento, se mantiene la identificación parcial de cuatro, quienes contaban con carpeta de investigación abierta en la unidad de personas desaparecidas. El hallazgo se registró en una finca del barrio El Mirador situada en el municipio de Tlajamulco, en las afueras de Guadalajara, capital de Jalisco. La Fiscalía Mexicana se encuentra realizando labores de búsqueda en esta fosa acabada en una extensión de unos 25 metros de ancho por 48 de largo. En diciembre pasado, a unos 80 metros de esta nueva fosa, encontraron 50 cadáveres enterrados de forma clandestina. En noviembre, en el mismo municipio, hallaron 31 cadáveres más. Luego de estos hallazgos, la Guardia Nacional tomó control de una bodega en el cercano municipio de Taquepalque, donde rescataron a ocho personas que estaban secuestradas, decomisaron armas y detuvieron a 15 personas. Según las autoridades, la violencia en Jalisco se ha recrudecido desde 2017 tras una fractura al interior del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, que además rivaliza con grupos criminales del vecino Juanajuato por el control del tráfico de combustible. Según cifras del gobierno, solo en 2019 se encontraron 873 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados 1.124 cuerpos. De estos, 395 fueron identificados. Carlos Flores, Medios Públicos. Y una creativa idea se tomó las calles de Nueva York en Estados Unidos. Cientos de koalas de peluche buscan recaudar dinero para ayudar a los animales afectados por los incendios en Australia. Las personas que en los últimos días han paseado por Nueva York seguramente se habrán encontrado con algo que no esperaban, koalas de peluche agarrados a árboles, faroles o postes. Muchos incluso al ver al muñeco pensaron que se trataba de un animal real. La explicación la tiene la agencia australiana Cummins & Partners, que desde su oficina en Nueva York han liderado una original campaña para recaudar fondos y combatir el desastre que se está produciendo por los incendios en el país oceánico. Fueron los propios trabajadores de la agencia de publicidad los que colocaron los peluches en puntos estratégicos de la ciudad, acompañados con una tarjeta a través de la cual se podía acceder vía código QR a la web de una ONG que se dedica al rescate de animales. El mensaje impreso en dicha tarjeta habla por sí solo de la magnitud de la tragedia. Mil millones de animales salvajes han muerto en los incendios de Australia. A través de esta acción de la agencia se busca colaborar para que esta cifra suba lo menos posible, ya que la catástrofe aún puede ser mayor. Para darle más continuidad a la acción, han creado una cuenta en Instagram llamada arrobacoalasoftnewyorkcity, en la que cuelgan imágenes de las personas interactuando con los peluches y difunden la cobertura que están consiguiendo. Esperan recaudar una buena suma de dinero para poder ayudar a todos los animales afectados por los incendios. Carla Arcentales, Medios Públicos. Sin duda, una gran iniciativa. Gracias por acompañarnos en esta emisión central de Telediario. Los esperamos con más información a las 17 horas con 30 minutos. En nuestro microinformativo a las 18 horas y por supuesto Telediario estelar a las 20 horas. Muy buenas tardes con todos.